Participaron en las últimas olimpiadas de ajedrez en Bakú, destacando entre los 10 mejores equipos del mundo, por encima de China, Azerbaiyán y Holanda. Pese a ello, en un acto de reconocimiento, el Instituto Peruano del Deporte les regaló, escúchalo bien, un tomatodo y un USB. Por esta razón, Jorge y Daisy Cori no dudan en mostrar su molestia. Nosotros reclamamos esto con toda la justicia, que nos parece, es un loro histórico el que se ha obtenido en el ajedrez, estamos décimos en el nivel de equipos y una medalla olímpica de bronce. Sin menos patriciar al fútbol, o sea, las personas están soñando con clasificar a un mundial y nosotros que nos estamos matando en mundiales, no para clasificar, para traer una medalla, me parece triste. Conocido el malestar de los jóvenes ajedrecistas, el IPD salió al frente para explicar el por qué entregaron estos artículos a los hermanos Cori. Informaron además que tanto Daisy como Jorge reciben mensualmente pagos de mil dólares por representar al Perú en torneos internacionales. La ceremonia que se llevó a cabo no estuvo orientada a entregar un premio económico. ¿Por qué? Porque el marco normativo vigente solamente permite premiar a los tres primeros lugares de los deportes olímpicos y al primer lugar del deporte no olímpico. En este caso se había alcanzado el décimo lugar, por lo tanto no era posible entregar un premio económico. Jorge y Daisy no negaron la cifra que reciben. Lo que sí dejaron claro es que este monto es insuficiente. Yo estoy buscando este año un entrenador porque en el país no contamos con un entrenador de alto nivel para el rado que ya tenemos en la Jerez. Y un entrenador mensual a mí me cobraría tres mil euros. O sea, no nos alcanzan. Nosotros hemos estado dando clases y de ahí también hemos podido obtener algo para poder llevar allá a la Olimpiada, a los otros torneos, si no, ¿cómo hacemos? Para la congresista Leila Chihuán, el reclamo de ambos ajedrecistas es injusto. La integrante de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Parlamento consideró que tanto Daisy como Jorge deben sentirse orgullosos de recibir un sueldo del Estado. Sueldo que otros deportistas no reciben. El ajedrez ha tenido muchos problemas. Ha llegado a tener dos presidentes a la vez. El presupuesto pasado que le dieron al ajedrez le dieron, o el año pasado, perdón, le dieron 500 mil soles. Este año les han dado 700 mil. El próximo año será mejor. Y no todos los ajedrecistas están en la élite. Además sostuvo, si Jorge Cori resultó en el tercer lugar de forma independiente en las Olimpiadas de Bakú, deberá acercarse a su federación para solicitar el premio que le corresponde. Si el niño Cori tiene el tercer lugar, pues se acerca al IPD y le dice, ¿me corresponde o no me corresponde? Y se tendrá, pues si es que le corresponde, se le entregará lo que está estipulado. Falta de apoyo o simplemente una mala coordinación. Lo cierto es que en el Perú varios deportistas se quejan de la poca ayuda que reciben del Estado y la empresa privada. Hace unos meses, Ana Lígones, con lágrimas, expresó que no participaría del Mundial de Surf por no tener recursos. En tanto, nuestra maratonista Gladys Tejeda también atravesó una situación similar.